El juez presidente del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, Rafael Pacheco, y a quien el Consejo del Poder Judicial dispuso restituir tras haberlo destituido en junio del año pasado, se mostró agradecido con el apoyo que recibió. Pacheco, quien hoy por cierto presidió varias audiencias, dijo que su reposición es una muestra de que ha trabajado apegado a la verdad. El magistrado había sido sometido a un juicio disciplinario, luego de que supuestamente dispusiera la libertad del ciudadano italo-canadiense Antonio Carbone, quien está acusado de intento de homicidio a Fernando Báez Guerrero. El Consejo dispuso también el pago de su salario desde junio de 2017 hasta la fecha.